En la Plaza de Armas de Santa Cruz se realizó la tercera edición de la Feria del Trueque Medio Ambiental. La feria expuso una variedad de ingeniosos objetos artesanales creados a partir de desperdicios, los cuales podían ser adquiridos mediante el intercambio de objetos en desuso. Las diversas piezas fueron confeccionadas por los apoderados y niños del Jardín Infantil El Nido de Santa Cruz y por diversas asociaciones de adultos mayores de la zona, quienes han visto en este oficio una válida alternativa para mejorar su calidad de vida. A la educación ambiental desde sus bases, nuestra presidenta ha sido enfática en decir que la educación ambiental parte primero con los niños, porque finalmente son los niños los que repliegan esta información a los adultos, a los apoderados en este caso. Y también, aparte de estar trabajando hoy en día con la primera infancia, también estamos trabajando con los adultos mayores. Hoy en día, hoy día, certificamos a los primeros adultos mayores forjadores ambientales, primeros en Chile, en que el Ministerio del Medio Ambiente está incorporando las temáticas medioambientales en distintos organismos públicos. Esto es que otros servicios públicos pueden incorporar materias medioambientales, porque así estamos recuperando espacios, hacemos planes de tratamiento, planos de rehabilitación y además estamos mejorando la calidad de vida de chilenos y chilenas, que en este caso, los adultos mayores puedan ocupar esos espacios, esos espacios libres que tienen de tiempo para poder hacer algo que tenga que ver con reciclaje, eficiencia energética, cultivo, etc. Una gran importancia este trabajo conjunto con la Seremia Medio Ambiente, porque nuestros adultos mayores son los primeros a nivel nacional, este es un programa piloto, de ser forjadores medioambientales. El marco curricular de nuestros jardines infantiles y de la Junji, está el tema medioambiental como un pilar fundamental, por lo tanto, para nosotros, esta alianza estratégica con el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Seremia a nivel regional, es sumamente importante para certificar a nuestros jardines e ir aprendiendo cada día más en el reciclaje, en todo lo que tenga que ver con la recuperación ambiental. Artesanía creada a través de Desperdicios, una iniciativa que tiene como principal objetivo crear conciencia en los niños y sus familias sobre la importancia del cuidado del medioambiente a través del reciclaje. Incentivando a que iniciativas como estas puedan ser replegadas en distintas comunas de la región, en este caso, el Nido, esta es la tercera feria medioambiental, pero es la primera que tiene con financiamiento del Fondo de Protección Ambiental, así que es por ello que hago el llamado a otras organizaciones y a otros establecimientos educacionales a que puedan participar en estos fondos, ya que permiten la integración de diferentes actores locales que tienen un bien común en la protección del medioambiente. Gracias.